¿Qué tal mi gente? Bueno, brutal repaso de Joaquín Prat a Pedro Sánchez por la Dana. Vamos a ver la última hora y vamos a ver también un vídeo de un tatuador que la verdad, sin tener quizás el chico, ¿no? El mejor léxico o las mejores intenciones, lo que sí está claro es que ha sido bastante claro a la hora de explicar, de aclarar que se sienten indefensos y que incluso la sexta ha tenido un problema con la sexta, este chico, este tatuador porque por lo visto, no sé, le han dicho algo, como que son marginales o algo así y le ha molestado mucho, ¿no? Bueno, si os parece, vamos a ver primero este vídeo de este chico, que es bastante interesante porque, bueno, al final hay que estar al pie de la calle para saberlo. Entiendo que desde aquí no lo podemos vivir igual y Joaquín Prat ya sí se ha puesto las botas y está allí machiándose de barro, con lo cual de primera mano, sí, no es lo mismo, no es lo mismo oler el fango que estar aquí, entiendo que desde aquí yo, a ver, puedo empatizar, pero no es lo mismo que decir ostras, que esto es una catástrofe real, ¿no? Bueno, vamos a ver lo que dice este chico y luego la reflexión de Joaquín Prat contra Pedro Sánchez. Bueno, antes de nada os invito a suscribiros totalmente gratuito a que presionéis un like y campanita para no perderos nada de la última hora sobre esta dana de la cual está habiendo cosas muy bonitas, muy bellas, pero por otro lado también cosas terribles. De gente que está aprovechando la coyuntura para robar, por suerte muchos de ellos están siendo detenidos. También los tres chicos que, bueno, increparon al vehículo oficial de Pedro Sánchez también, lo tenéis en el vídeo anterior, ¿vale? Para que lo tengáis todo en orden. Y bueno, vamos a ello. Álvaro, tienes un estudio, este estudio de tatuajes tuyo, ¿no? Tienes un estudio de tatuajes, sí. Y ayer, por ejemplo, en la sexta, en el canal de desinformación me sacaron como un propagador de bulos. Este es el bulo, este es el bulo que cuento, ¿qué voy a decir? Esto es lo que hay. Lo que están haciendo en muchos medios de comunicación es maquillar los datos y todo lo que se está haciendo. Paiporta no es ningún pueblo neonazi como nos han pintado. Sí que es verdad que somos marginales porque mira cómo estamos. La ayuda llegó súper tarde. El mensaje... Bueno, bueno, la ayuda ha llegado súper tarde, pero ojito, que es que el 80% de la ayuda, el 80% de la ayuda, y creo que me quedo corto, son de las personas, son de personas, no de militares, no de que ellos no tienen la culpa, tienen la culpa los que los mandan, ¿vale? Los que los mandan tarde, ¿vale? O sea, es que he dicho por ello, sí, he visto, creo que he visto dos guardias civiles en el día de hoy, pero claro, en esta calle no se han parado, no pueden, o sea, si mandan 20 guardias civiles a un pueblo entero, no pueden estar, y creo que estoy poniendo mucho, ¿eh? No pueden estar en todos lados. Entonces lo que os digo, que realmente la ayuda y el auxilio está llegando por parte de otras personas, pero por parte de... yo creo que todos los pueblos con que manden algún efectivo, yo creo que eso se solucionaba, pero vamos, en 48 o 72 horas. Llegó a las 8, tío, cuando estaba la gente ya flotando, gente agarrada a las ventanas, le estaba llegando el mensaje, aquí nos quejamos de la falta... Es que es de vergüenza, ¿eh? O sea, que te llegue el mensaje cuando el agua, ya estás enganchado con el agua, o sea, no me lo quiero ni imaginar que algún día me pase, ¿no? Decir, ¿pero esto qué es? ¿Pero qué está pasando aquí? ¿Pero qué es? La falta de actuación y de lo retrasado que ha sido todo, todo ha ido súper lento, el mensaje, las ayudas, la actuación, todo, no hay ningún tipo de coordinación, y gracias a que la gente se ha volcado hemos podido más o menos hacer algo, y aquí no se trata ni de política, ni de izquierdas, ni de derechas, esto es ayuda, un auxilio, pedimos socorro, y mientras están los políticos tirándose el balón de quién tiene la culpa y quién no. Está claro que yo no tengo la voz ni la herramienta de dar luz verde, yo no la tengo, son ellos quienes la tienen, la herramienta. Nos han dejado aquí y ahora encima vienen y nos llaman marginales. ¿Qué esperaban? ¿Que le diéramos un aplauso o un abrazo? No, somos todos los pueblos del Horta indignados. Y lo sigo diciendo, eh, eso que está acumulado ahí, si viene, a ver, no creo que se desborde otra vez, o sea, esto ha pasado una vez en toda la vida, que sepamos, ¿no? Pero si esto vuelve a pasar, algo gordo de volver a llover muchísimo, es que ahora, antes los muebles estaban dentro de las casas, ahora están en mitad de la calle, o empiezan a desencombrar, o el problema puede ser mayor, eh. Y no queremos que se nos tachen, ni que mientan, ni que maquillen nada de lo que está pasando aquí, día y noche. Y solamente espero que todo el mundo se dé cuenta que lo que está pasando aquí es mucho más grave de lo que se está diciendo en el resto de televisiones. Así que nada, yo voy a seguir con toda esta mierda, que estoy seguro que ellos en su casa no las tienen, y van a poder seguir haciendo vida normal. Nosotros nos han cobrado ya la cuota autónoma, todo el tema de IRPF, de trabajadores, de seguridad social, y todo eso ya nos lo han cobrado. ¿Y qué estamos haciendo? No, no, este hombre ahora mismo, fijaros el plan de este hombre, es de este hombre en concreto, eh. Tiene que pagar, limpiarlo todo, y luego esperar a que venga un cliente. ¿Creéis que un cliente se va a hacer un tatuaje este mes? ¿Creéis que va a haber algún cliente este mes que se preocupe, que tenía ganas a lo mejor de hacerse el tatuaje, o incluso tenía cita? ¿Creéis que esa persona se va a gastar ahora 60, 70, 80, 100, 100, 300 euros, con un tatuaje, cuando ahora mismo lo que le importa es limpiar su casa, limpiar su barrio, y ahora mismo el tatuaje ha pasado a segundo plano? O sea, es que esto ahora mismo se le ha cargado. O sea, es que este hombre, para levantar cabeza, le faltaban varios mesesitos, eh. Bueno. Sacando mierda y buscando soluciones para ver cómo podemos facturar en otra parte de Valencia o lo que sea. Yo me voy a gastar todo el dinero en poder, otra vez poder trabajar, y mientras mi casa es destruida en Alfafar. No le estoy haciendo ni caso. Y así estamos. Luego me llaman propagador de bulos. Es que no hay derecho. A los medios de disinformación... Eso le habían dicho propagador de bulos. Es que no, es que son medios de disinformación. Así que te doy las gracias por, de verdad, darme un poco de voz y que se vea todo, porque esto ya no es Payporta. Son todos los pueblos de Lorta que estamos igual. Y estoy seguro que habrían recibido al número uno igual que se recibió aquí. Con aplausos y ovación, como si hubiéramos ganado el Mundial. Así fue como se recibió. En ambiental. Gracias. Bueno, mi gente, vamos con Joaquín Prat y lo que habría dicho, esa reflexión antes de desconectar desde Payporta. Bueno, malditos seáis. Bueno, creo que sí, que dará desde Payporta. Malditos seáis. Joaquín Prat se muestra, como pocas veces en su adiós, en Vamos a ver, según el televisero. Joaquín Prat lanza un encendido discurso desde Valencia. Al despedir, vamos a ver, por la falta de prevención y actual de descoordinación en las ayudas. O sea, básicamente, por eso os he puesto primero este chico que precisamente estaba con él, para que escucháramos de primera mano prácticamente lo mismo que él está viendo ahora en primera persona. Joaquín Prat, como decía, se ha despedido de Vamos a ver este miércoles elevando el tono, como pocas veces el presentador de T5 se encuentra desplazado en Valencia en los puntos más afectados por la dana, como es el caso de Payporta, epicentro de la tragedia. Y tras llevar tres mañanas recabando todo tipo de testimonios, todos descargadores y de pulsar el ambiente y ser testigo en primera de la devastación y de la insuficiente ayuda que denuncia a los damnificados ha hecho un alegato demoledor al decir adiós al programa de hoy. Me gustaría ver un rayo de esperanza, pero aquí la gente está de mierda hasta el cuello. Esa es la realidad. Ha sentenciado muy serio Joaquín Prat. En dos minutos que te pare, pasa una persona y te dice que necesitan que desembocen las alcantarillas porque es imposible sacar el agua de las casas y de las calles si las alcantarillas no están desembozadas. Y es así. Yo muchas veces he dicho ¿por qué sigue habiendo tanta agua? Claro, es que las alcantarillas no tragan porque es que no tienen agua, tienen barro. Y barro seguramente ya en las cañerías, bueno, barro, rama, de todo tipo de cosas. Y claro, si los servicios del ayuntamiento no están limpiando esas alcantarillas, no van a tragar y van a seguir teniendo barro. O sea, eso es lo principal. ¿A dónde va el agua? O sea, ¿a dónde va el barro? Tú lo puedes empujar a la calle de al lado pero la calle de al lado luego también tiene barro, ¿no? Entonces, eso no funciona así. Me explico, o sea, que primero tienen que empezar por, digamos, que funcione el agua, la luz y el alcantarillado, la recogida de residuos, retirar toda la porquería que hay en la calle, todos los materiales, desincoprar, vaya. Bueno, me gustaría ver un rayo de esperanza, decía, pero aquí la gente está de mierda hasta el cuello. El comunicador ha contratado el caos que ha podido observar por todas partes. Por favor, que no haya tanto coche aparcado o tanta maquinaria pesada aparcada en el lateral porque no les llega la comida y necesitan comida caliente. Ha demandado Prat. Carmen me ha dicho que por qué no avisaron antes, por qué sacaron a los mayores del centro de día, pero a su suegro que vivía en una vivienda social, no le avisaron a tiempo y está desaparecido. Uf, ha ejemplificado. Hay que coordinar un poquito mejor las cosas. Esto tiene que invitar a una reflexión profunda. Entonces, esto poco a poco va mejorando, pero sigue siendo el caos más absoluto y esta gente necesita ayuda hoy y va a necesitarla durante muchas semanas e incluso meses. Hay que coordinar un poquito mejor las cosas. Esto tiene que invitar a una reflexión profunda, ha señalado Joaquín Prat como recado a la clase política. Antes, una fuente muy autorizada me decía que viendo cómo bajaba el agua desde Utiel y desde Chivas, si hubiesen tenido una hora no habría nadie en la calle y no habría fallecido. No, no, es que es así. O sea, si tú avisas con una... Mira, otra cosa es que hay un fallecido porque alguien dice esto como siempre, que lleve un poquito. Bueno, que el coche casi casi llega ahí y me tengo que aguantar un poco en el coche hasta salir. Bueno, lo típico de que hay gente que no se cree mucho de la que va a caer es increíble, ¿no? De acuerdo, si le ha pasado por desobediencia, perfecto, pero que si la alarma se da y todo el mundo hace lo lógico que es, oye, se os puede caer algo encima, que podéis morir ahogados, la gente no sale, la gente se recluye, ¿vale? Incluso, no solo eso, sino que si muchas casas se hubieran tapado el suelo, hubieran puesto, a lo mejor no entra ni la mitad de agua. Imaginaros, hay un montón de trapos a presión, de yo qué sé. Si se hubiera sabido, claro que la gente se protege de alguna manera. Bueno, hay un protocolo de emergencia aprobado desde el año 2003, estamos en 2024, maldito sea, y todo lo que no lo habéis aplicado se ha revuelto Joaquín Pras, que insisto, no suele entrar en estas cosas de esta manera. Hay que estar aquí para ver el dolor de esta gente, hemos intentado darle voz y hemos intentado reflejar la realidad, pero lo que hay aquí es mucho peor de lo que podamos mostrar en cualquier programa de televisión, cualquier periodista, ha culminado su discurso antes de despedirse de vamos a ver. Mi gente, totalmente de acuerdo tanto con el chico que ha hablado antes, con el tatuador de Paiporta como Joaquín Prat. Ojalá que esto se menee un poco más, que empezamos a ver, yo qué sé, a partir de esta tarde, que, bueno, pueda comentar algún vídeo un poco más bonito en plan, oye, ya hay alguna calle que está entera barrida y limpiada, hay un montón de vehículos que se han retirado de ramas, de electrodomésticos, de muebles y ojalá empecemos a verle otro color, ¿no? En fin, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo, dejen vuestros comentarios, un saludo.